Disculpa por lo del queso, porque eso fue creado por Clovis, que fue el que lo robó, es el que se pasa robando comida en la nevera, y lo puso ahí en la caja, y yo pues cuando me preguntaste, defendí creyendo que ese queso era de nosotros. En ese momento estaba con el grupo, tú sabes que el grupo es de estrategia, es un grupo muy malo, muy lleno de energía, y ahora estoy sola y puedo darte mis disculpas frente al público, y sí, no le he pasado bien porque no es fácil vivir la traición de un grupo que yo creé basada a un hombre que se llama Lupillo con su complot de odio que siempre ha tenido así mi persona. Te doy la bienvenida en la casa, sabes que nunca he tenido un problema contigo, y si en algún momento eso te afecta, pues soy lo suficientemente madura, y como mujer decente que soy, pues discúlpame, y sé que la vas a pasar muy bien, ya que estoy ahora, soy un espíritu libre, y juego sola.